Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días a los amigos y amigos, amigas y seguidores de Código San Luis. Estamos esta mañana en Ciudad Valles, donde estamos por platicar con un joven que déjenme adelantarles, fue la sensación del desfile de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina en esta edición dos mil veintitrés, porque, bueno, pues es un joven muy guapo, es originario de la zona huasteca y además es representante de San Luis Potosí en un certamen nacional, que bueno, pues ahorita lo vamos a conocer y nos va a platicar más acerca de sus actividades, pero estamos por saludar y darle la bienvenida y las gracias por estos minutos que nos da a nuestro amigo Sergio. Sergio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, muy bien, gracias. Bueno, pues, muy bien, gracias. Oye, Sergio, nos da mucho gusto verte, sabemos que estuviste hace poco en el desfile de la FENAWAP, tu foto, por cierto, se volvió viral y ya la podremos ver en unos instantes más, lo vamos a ver en nuestras redes sociales. Pero bueno, platicanos, Sergio, ¿quién eres? Bueno, yo soy Sergio Gutiérrez, soy originario de Tamuín, San Luis Potosí, tengo veintinueve años y pues sí, sí me tocó estar ahí en el desfile, por ahí tuvimos un poquito de escándalo y se puso muy bueno, pero sí soy aquí de Tamuín, San Luis Potosí. Bueno, platicanos, ¿qué hacías antes de llegar pues ahora sí que a las pasarelas? Bueno, yo me dedico al ganado y al transporte, entonces nada que ver para empezar con lo del modelaje y todo esto, pero un amigo tenía una foto mía y entonces mi director, que es el director de San Luis Potosí, empieza a buscar gente para el certamen y un amigo me recomienda con él, entonces me empieza a buscar y de ahí se contacta conmigo y empezamos a platicar, él viene aquí a Valles porque él es de San Luis Potosí y empezamos a platicar y me empezó a platicar cómo está la onda, las cosas que podría, el alcance que podría llegar a tener, el futuro que puedo tener y me agradó mucho la verdad y me metí, me convenció. Ahora sí que saltaste de una plataforma muy diferente que como lo es el sector ganadero, ahora sí que a las pasarelas, ¿qué se siente dar ese brinquito? Sí, totalmente, la verdad se siente muy diferente porque realmente estás como en el anonimato cuando te dedicas a cualquier tipo de trabajo, no es de tanta publicidad ni así, pero ya que brincas a esto pues tienes mucha atención y pues estás como expuesto a que te juzguen o a que te critiquen y todo esto, pero digo, es parte de, pero está muy padre, la verdad lo he disfrutado mucho. ¿Qué te dice tu familia? Muy bien, están muy contentos la verdad, sí, es como muy diferente porque pues nadie ha estado en algo que tenga que ver con televisión o moda o etcétera, entonces sí es como algo nuevo y pues sí, sí, está muy contento, sí me están apoyando mucho la verdad. ¿Cómo se prepara? Mucha gente tiende a maljuzgar a veces estos certámenes, pero hemos conocido a otras figuras que nos dicen que no es tan fácil llegar a una pasarela, sino que traes una preparación profesional detrás. ¿Estás otra vez estudiando? ¿Estás tomando algún tipo de clase o taller para prepararte? Sí, mira, la verdad es que sí conlleva muchos factores, tenemos, tengo que tener clase oratoria, tengo que tener clase de pasarela, tengo que tener clases de expresión verbal, tengo que tener buena forma, buena caminada, tengo que tener este, buena forma de hablar, todo, todo viene en este certamen, o sea, te califican todo, desde el momento en que tú llegas, te califican cómo estás vestido, te califican cómo caminas, te califican, cómo tratas a la gente, al staff, o sea, inclusive el staff te puede calificar y si tratas mal al staff te van a decir de que, oye, sabes que aquí, esto está mal, este cuate, pues no está mal, porque tienes que representar valores. Claro. ¿Qué es lo que tú atribuyes a la, a Mr. Model y qué atribuyes a la sociedad? Más que nada. ¿Cómo te ha cambiado, pues ahora sí que esta, esta etapa en la que ya estás inmerso en todo este tipo de adiestramiento para, para llegar a un certamen nacional? ¿Cómo te ha cambiado la vida? Pues bastante, porque tienes que andar en friegos, aparte del trabajo, pues tienes que andar que, vete para San Luis, oye, hay un evento, cámbiate, ponte esto, vete para acá, te mueven para todos lados, este, por ahí estuvimos en el Congreso de la Moda en San Luis Potosí, y es de, a ver, te necesito, listo, tráeme esto, esto y esto, vámonos para San Luis, hacemos unas prácticas, unas caminadas, conocemos a la gente con la que vamos a trabajar, y boom, vas para afuera y pues tienes que dejar bien. ¿Esto también te ha permitido conocer tu estado, conocer a lo mejor otras regiones a las que no habías podido ir anteriormente? Un poquito, todavía nos falta conocer un poquito más, pero sí hay algo de eso, más que nada he estado yendo mucho a la capital, que la verdad no solía ir mucho a la capital, pero sí estamos conociendo un poquito más, y ya tenemos por ahí unos planes más de la Huasteca, varios lugares que vamos a subir. En este, bueno, en este tiempo en que te descubrieron y saltaste ahora sí que al, pues, al escrutinio público, ¿has tenido ya la intención a lo mejor de, una vez que conociste esto, de llegar un poquito más allá de la pasarela, del certamen, que te haya quedado ya la intención de querer dedicar? Por ahí ha habido algo que como quemado cosquillita, que es la actuación, que sí me llama algo la atención, y probablemente yo creo que terminando de lo de Mister Model y estos, yo creo que sí me voy a enfocar un poquito más para allá. ¿Eso quiere decir que ya has tenido algún tipo de plática? He tenido unas pláticas ahí con mi director que sí se puede hacer, y yo creo que sí me voy a animar. Dejarías, ahora sí que el terruño para dedicarte ya a otra... Sí, totalmente diferente, sí, y pues totalmente vivir en otro lado y todo. ¿Cómo llegaste? Bueno, ya nos platicaste cómo llegaste a Mister Model. ¿Qué viene ahora, Sergio? ¿Te estás preparando para un certamen nacional? Así es. Ahora viene lo del certamen Mister Model México, que ese va a ser el 4 de agosto, va a salir en vivo en Mister Model México YouTube, en la página oficial, y ese pues es el más importante. En lo que es certámenes masculinos, es el certamen más importante a nivel nacional, y de ahí pues si lo ganamos nos vamos al internacional, si Dios quiere, y pues ya viene, ya se viene la fecha, ya estamos con la preparación a todo lo que da. ¿Cómo te estás preparando? Además de todas estas clases para el buen caminar, la buena adicción, ¿has preparado algo más? Claro que sí, físicamente. Tengo que hacer muchísimo ejercicio, van los mejores representantes de cada estado, entonces pues tienes que ser uno de los mejores 32, entonces tienes que llevar muy buen físico, por lo tanto estoy entrenando 3 horas al día, todos los días, llevando dieta muy estricta, que es algo pues muy importante, ¿no? Porque pues obviamente aparte de psicológicamente lo que aportas, tu propósito, pues también tienes que ir bien físicamente, ¿no? También pues la belleza cuenta, ¿no? ¿Qué le dirías a aquellas personas que a lo mejor están o no tienen una visión completa de lo que significa ahora participar en un certamen de belleza? Porque han cambiado los formatos, ¿no? Ahora también buscan hacerlo un poco más social, algunos certámenes tienen incluso proyectos sociales, quieren involucrar a quienes participan con su misma sociedad, ¿no? Claro. Sí, bueno, obviamente está el estereotipo de que es nada más belleza y es lo único que te califican, pero en lo que viene siendo Mr. Model, ellos se enfocan muchísimo en qué es lo que tú aportas, cuál es tu propósito y cuál es tu proyecto social. En mi caso es la salud mental. Desafortunadamente tenemos muchos problemas de depresión en los jóvenes, en todas estas nuevas generaciones, inclusive la mía. Entonces, este, ese es mi propósito, tratar de decirle a la gente que, pues, busquen ayuda, que sí se puede, que sí hay algo en este mundo que les pueda ofrecer, que no se estanquen con, oye, no soy feliz, ya no quiero vivir. Sí hay algo por lo que vivir, sí hay algo por lo que ser felices. Si te pones una meta y la sigues, vas a ser feliz. O sea, esa trayectoria es una de las cosas que te hacen feliz. Fíjate que tocaste un punto importante y es la salud mental. Es algo que pocos, pues, quieren aceptar, ¿no? Que hay un problema. ¿Cómo determinaste que querías enfocarte en ese tema? Lo que pasa es que yo sufrí de depresión cuando estaba más chico. Entonces, para mí siempre fue como de un día voy a descifrar qué es lo que se tiene que hacer para salir de la depresión y también decirle a la gente cómo lo puede hacer y también apoyar de que, oigan, miren, yo también sufrí de depresión y miren dónde estoy ahorita, ¿no? O sea, cómo el usar la depresión como tu combustible te puede llevar muy lejos. O sea, esa energía, reciclarla y llevarla a algo bueno, algo positivo. Y yo creo que ese es el mensaje que yo quiero dar y por eso me metí a Mr. Model, porque quiero dar ese mensaje. Fuiste un sobreviviente de la depresión porque muchos hemos visto en las últimas semanas casos de muy jóvenes que, bueno, pues, atentan contra su vida y lo logran. Entonces, esta preocupación ya es algo personal para ti. Sí, claro, totalmente. Y de hecho, para eso quería aprovechar la plataforma, para decirle a la gente que, pues, sí se puede. O sea, sí hay más allá. O sea, sí podemos ser felices. Nada más es cuestión de buscar una meta, buscar un objetivo. Y también yo quería más que nada dar el ejemplo, ¿no? O sea, de, oye, ¿sabes qué? Estabas aquí y ahora llegaste hasta allá. Oye, sí se puede. O sea, entonces, sí él puede, ¿por qué yo no? Eso es como que lo que quiero transmitir. Claro. Para poder abordar este tema, ¿buscaste algún apoyo profesional? ¿Platicaste con alguien para que te pudiera asesorar y poder desarrollar un buen tema sobre la salud mental? Estamos desarrollándolo todavía. Sí lo estaba platicando con mi director y con un psicólogo que está en nuestro equipo. Ah, muy bien. Este, lo estamos desarrollando toda la vida y yo creo que vamos a dar muy buen mensaje para este año. Muy buen mensaje. Bueno, ya nos has platicado el objetivo, precisamente, que tienes con Mr. Model y ahora platicanos acerca de la actividad que viene el 4 de agosto. ¿Dónde va a ser la final y desde cuándo vas a estar concentrado ya en las actividades? Yo voy a estar desde el 2 de agosto en Ciudad de México, allá va a ser la nacional, y el concurso va a ser el 4. Vamos a estar ahí en el hotel, va a haber rueda de prensa, vamos a ir a televisoras, va a haber entrevistas, va a haber sesión de fotos oficial, vamos a estar alrededor de unos tres días encerrados y haciendo todas estas actividades, prácticamente aislados, ¿no? Y de ahí viene el concurso, pero sí va a ser en Ciudad de México este 4 de agosto. ¿Las plataformas donde vamos a poder seguirte, tienes páginas o redes sociales? Sí, claro que sí. En Facebook me pueden encontrar como Sergio Gutiérrez y en Instagram sergio.gutierrez.mr.model, que sería Mr. Model. Mr. Model, además de las páginas oficiales del certamen. Claro que sí. Ahí vamos a poder seguir la transmisión. Claro que sí, que es Mr. Model México, lo pueden seguir en Facebook y en YouTube. Sergio, bueno, sabemos que estas actividades a veces son organizadas por particulares o organizaciones que requieren de cierto apoyo. ¿Has necesitado o necesitas apoyo del gobierno, de la Secretaría de Turismo? ¿Se han acercado también a buscar este tipo de apoyos? Por ahí todavía no mucho. Pues más que nada, apoyos me servirían mucho como para dar a conocer lo del concurso y para que me apoyen el 4 de agosto, pero sí por ahí estaría muy bien que me pudieran apoyar. Hay varios temas en la difusión y en también dar un poco de difusión aquí al área huasteca. ¿Te gustaría entonces ya también formar parte a lo mejor de alguna campaña de promoción de tu propia región? Sí, claro. Aprovechar también la plataforma para dar a conocer la hermosa huasteca potosina que tenemos, todas las cascadas, ríos y todo lo que conlleva para que la gente se anime a venir a visitar aquí. Además que eres oriundo de un municipio que tiene un tesoro arqueológico tan importante como es Tampoc y el consuelo, ¿no? Sí, claro. También para que lo conozcan y vean que hay mucho aquí en la huasteca potosina para ver y visitar y conocer. ¿Algo más que quieras agregar, Sergio? Pues yo creo que de mi parte sería todo y los invito a ver el programa el 4 de agosto en Mister Model México. ¿En YouTube? En YouTube. Va a estar en directo. Y en Facebook. Muy bien. Muchas gracias, Sergio. No, hombre, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, pues seguidores y seguidoras de Código San Luis, hemos platicado con Mister Model, San Luis Potosí 2023, Sergio Gutiérrez, a quien le agradecemos estos minutos que nos da porque, bueno, pues ya le escuchamos, tiene la preparación inminente hacia el concurso y el certamen nacional. Usted lo puede seguir en las diversas plataformas que ya nos dio a conocer y más adelante, bueno, pues le vamos a mostrar a usted los detalles de esta entrevista que hoy hemos tenido con nuestro amigo Sergio Gutiérrez, a quien nuevamente le agradecemos. Y bueno, pues Sergio, mucho éxito. Muchísimas gracias. Y pues nos vemos el próximo 4 de agosto. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias.